El contrato que tiene Boluda con el puerto de Castellón tiene unas tarifas muy por encima hasta incluso de lo que marca la ley. Es uno de los pocos puertos en España donde Boluda se permite el lujo de cobrar por encima de las tarifas de remolque de los otros puertos. Además pone a Boat Service como una empresa de bajo coste para reducir los costes de personal en el puerto de Castellón. Les impone unas condiciones draconianas de 40 días de embarque continuado de guardia a cambio de 20 días de descanso en los cuales se cuenta su desplazamiento a casa por unos salarios ridículos, unas condiciones sociolaborales que no son dignas de ningún puerto civilizado en este momento. Y ante eso hace dos años los trabajadores de Boat Service hartos de tanto abuso deciden luchar por algo tan básico como tener un convenio colectivo. Yo estuve en Castellón con ellos hablando este verano antes del despido. Vamos a estar... Y ya se veía que se estaba agradecido el tema. El tema es que ellos están debatiendo un convenio que quizás no ha ido por el lado mejor de la necesidad que ha perdido porque se ha llevado a tribunales y tal y los tribunales con los convenios no casan. Y al final Humberto, que es uno de los compañeros que ha pedido ciertas cosas, pues parece ser que la tomaron con el más débil. En este caso era Humberto, no era el delegado. Como consecuencia de esto, de denuncias, de presiones, después de dos años de negociación, la empresa decide buscar un chivo expiatorio para demostrarle a la gente que tiene que asumir sus condiciones y dejarse de luchar por sus intereses. Y a partir de ahí decide despedir a una persona. Y bueno, ese chivo expiatorio ha sido Humberto, como podía haber sido cualquier otro. Estamos aquí porque se ha producido, una vez más, un auténtico atentado contra la clase trabajadora por parte de una empresa con pingües beneficios, como es en este caso en la Viera Boluda. Han despedido al delegado de CGT, Humberto, por el simple hecho de defender los derechos de todos sus compañeros y compañeras en una negociación colectiva. El único objetivo de este despido es meter miedo. Humberto fue sancionado por la empresa en teoría y según la empresa haber tenido malas formas con su encargado y cosas súper intangibles que evidentemente carecen de todo fundamento y de toda base. A partir de ahí se le hace un despido supuestamente por parte de la empresa disciplinario porque dice que no ha cumplido con las normas de la empresa. Humberto se siente muy tocado porque además es un trabajador que en ningún momento se merecía ni de lejos lo que le está ocurriendo y en este momento no se encuentra bien. Tiene problemas psicológicos, está medicado y además con un futuro bastante complicado. Esperemos que los jueces sean honrados. Y si son honrados no hay mucho más que sacar de ahí. O sea, un trabajador que realmente piense de una manera, en este caso de CGT o de otra manera, se le inculpa, se le hace ser un trabajador malo porque es de un sindicato o piense de una forma. Nada más, o sea, no vemos otra cosa. Está claro que la clase empresarial de este país con las dos últimas reformas laborales se ha embalantonado y ha visto que tiene vía libre de despido. Hay barra libre a la hora de despedir a las personas que trabajan en las empresas. Desde CGT desde luego no lo vamos a consentir. No solo en el caso del compañero Humberto, con mucho más motivo en su caso, desde luego, porque es uno de los nuestros, sino con cualquier persona que se vea afectada en este mismo motivo. Y por eso CGT está y estará en la calle en defensa de los derechos e intereses de la clase trabajadora. La sentada que tuvimos con ellos en agosto, si mal no recuerdo, creo que la hicimos el 24 o 23 de agosto. No hemos tenido ninguna respuesta. Las acciones que una la estábamos teniendo aquí, la estáis viendo, estamos presentes. Se han llevado otras acciones también en el puerto de Castellón. Paralelamente se está llevando el tema judicial. Hemos intentado, antes de todo, intentar hablar con la empresa. Nosotros, CGT, a veces nos pintan que somos unos bárbaros o nos pintan que somos unos... Pero, por lo menos, en el sector más siempre nos hemos sentado a negociar o intentar negociar. Hemos tenido conversaciones con Boluda para intentar reconducir esta situación. Pensamos que habría que hacerlo y habría que, no solo que readmitir a Humberto, sino que habría que plantearse, volver a sentarse a la mesa de negociación, volver a negociar en buena fe y que la gente tuviera las mínimas condiciones necesarias y deseables para poder trabajar en un puerto como es Castellón. Castellón tiene trabajo más que de sobra, Castellón tiene dinero más que de sobra para mantener esas condiciones, pese a lo que dice la empresa. Si el trabajador tiene que ser readmitido, porque entendemos que tiene que ser readmitido, pero igual al mismo trabajador le interesa estar en otro puerto. O sea, que no es una cosa de que readmitas en el mismo puerto. O sea, fíjate, estamos dando hasta una cierta cobertura para que las dos partes negocien. No somos un sindicato poderoso en cuanto a económicos, en cuanto a que la prensa nos ayude, en absoluto. Y más meterte con quien nos metemos, pues es prácticamente como el que le hace una mosca a un pastel, nada, ¿no? Pero bueno, algo hay que hacer. A diferencia de lo que opina Remolcadores Boluda, Castellón es un puerto que tiene trabajo, que tiene futuro, que tiene expectativas, que además el señor Boluda se permite el lujo de estar facturando al puerto tarifas muy por encima de lo que marcan los límites en otros puertos, que a día de hoy Boluda en Castellón es una empresa que hace muchísimo dinero, donde hay una refinería que deja muchísimo dinero, y que entendemos que el planteamiento que ha traído a la mesa de negociación, es decir, que es un puerto que apenas sostiene a una plantilla de cuatro remolcadores, que no puede permitirse el lujo ni siquiera de pagar los salarios o de aumentar el salario o de contratar las tripulaciones para cumplir la ley, creemos que, bueno, pues que es una farsa, es una forma de engañar a los trabajadores que están en el puerto de Castellón, y lo que pedimos es que se vuelva a sentar a la mesa, que se negocie de buena fe, que se cumplan las condiciones que dice la legalidad vigente, y creo que eso no es motivo para despedir a nadie.